Toda carta es útil en una baraja concreta, con una combinación precisa y en una sinergia determinada. En su origen, toda carta es digna y merecedora de ser jugada. El no ser usada en un entorno competitivo no exime a una carta de su honor. La diversión y el entretenimiento forman parte de la esencia misma de toda carta y, por ende, e intrínsecamente, de todo el magic. Buenas a todo el mundo y bienvenidos a este cuarto vídeo de Sí, pero no. En esta ocasión os voy a mostrar unas cartas, cartas con S, varias, más de una, que agrupan el concepto de que el tamaño no importa, porque en el magic, como en la vida, el tamaño no importa, aunque a su vez condensa la esencia de todo jugador al principio que piensa que cuanto más grande sea su bicho, más grande sea el hechizo, pues más probabilidades tiene de ganar, cuando todos sabemos que esto no tiene por qué ser así. No os lo digo, os lo cuento. Gigantosaurio. Fácil, por cinco manas un 10-10. Lo ves y dices sí, pero después escuchas una voz que te dice no. Vamos a ver, vamos a ver. Cinco manas, 10-10. Bien, la relación es muy buena, pero, pero, cinco manas verdes te obliga a que la baraja sea, pues, monoverde. ¿Qué me diréis? Pero vi, en una baraja monoverde de devoción, este puede ser una gran criatura y bla, 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 bla. A ver, volvemos a lo del principio que os pongo en el vídeo. Toda carta tiene derecho a ser jugada, pero en competitivo y en un magic así, un más profesionalizado, esta no tendría cabida. ¿Por qué? Porque es un 10-10. No deja de ser una piedra, un mojón muy grande, eso sí, que pones en el campo de batalla, sin evasión, sin prisa, sin protección, sin nada. Hola, ¿qué tal? Te pego con él. Bueno, pues te lo paro con mi uno, uno toque mortal. Venga, un saludo. No, no, sí, pequeñito, pero no. Os pongo otro ejemplo. Si yo os dijera que por cuatro manas genéricos, los que queráis, me da igual, tendréis un 9-8 arroya abuela, os mola el concepto, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría, no? Por cuatro manas un 9-8 arroya abuela. Jolín, algo malo tiene que tener. Pues efectivamente, ¿a qué la tenéis? ¿Qué tiene malo? Dice que cuando entra en juego, tienes que saltarte tus dos siguientes turnos. Vamos a analizarla. Bajo el bicho, vas tú, me vas a dar por todos los lados, hacer lo que te dé la gana. ¿Voy yo? No, no voy yo, me salto el turno. ¿Vas tú? Me vuelves a hacer lo que te dé la gana. ¿Voy yo? No, no, no voy yo, vas tú otra vez. Me vuelves a hacer lo que te dé la gana. En este punto, puede ser que ya hayamos perdido la partida 324.000 veces. Y entonces voy yo. Y entonces yo podría pegarte, pero bueno, el otro, en todos estos turnos se ha podido hacer acopio de cartas y es algo tan fácil como deshinchan al bicho, porque es una criatura de facto y, adiós muy buenas, hemos perdido dos turnos más uno, tres en volver, sin hacer nada. Sí, pero no muy grande. Os pongo otro ejemplo, porque no todos son bichos. Mira, este encantar criatura está ahora, colonosificar, colonosificar, claro, esta de aquí. Vamos a ver, más 20, más 20. Mola. Tú cuando lees la criatura gana más 20, más 20, en una pequeña parte de tu cerebro, lo que lees realmente es gano la partida. ¿Por qué? Porque asocias el más 20, te voy a pegar, te voy a hacer 20 daños y como vas a tener 20 vidas, gano. Por eso el pequeño sí, pero acto seguido lo vuelves a leer y una gran voz te dice no. ¿Por qué? Por muchos motivos. Primero, es un aura. Ya os he dicho en otros vídeos lo que opino yo de las auras. Per se, no me gustan. Me parece una carta subóptima. ¿Por qué? Porque depende de que previamente tengas otra carta de permanente en mesa, una criatura en este juego. Y que cuando la juegas, como te maten la criatura a la que estás haciendo objetivo, las dos cartas se van a tomar por saco y te están haciendo un 2 por 1 muy fácilmente. En contra. Entonces, per se, a mí las auras no me gustan. Hay algunas que se salvan, por ejemplo, el rencor, un saludo rencor, pero pocas cosas. Bien, esta es un aura. Mal. Coste 7. Ay, Dios mío, coste 7. ¿A dónde vamos? Cuando puedas bajar esto, ¿cómo está la partida ya, no? Doble verde. El doble verde ya te obliga a ir a un color específicamente. Que sí, más 20, más 20. Qué bonito. Pero cuando entra en juego, te gira el bicho. O sea, ni siquiera puedes pegar con el S. Lo encanto, te cedo el turno, haces lo que quieras, me matas el bicho, me fastidias el encantamiento, lo que te dé la gana. Y después ya si eso y en función de cómo vayan las cosas, igual te pego. Hola, ¿qué tal? Te paro con mi 1-1 toque mortal. Porque más 20, más 20, pero ni da evasión, ni da protección, ni da nada de nada. Por eso, y claramente es un sí, pero no. Pero, vid, lo puedo utilizar como defensa. Encanto un bicho del otro y se lo giro. En serio, me estás diciendo esto. O sea, no hay cosas infinitamente mejores por menos maná. Pero, vid, cualquier de estos bichos puedo siempre coger y arrojárselo a la cabeza. Sí, claro que puedes, pero vuelvo a lo mismo. No hay mejores opciones. Un saludo acorazado pirexiano, por ejemplo. Paz y amor. Nos vemos en el siguiente vídeo de... Sí, pero no. Chao. ¡Gracias. Paz. 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 Gracias.